Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser Toma dos, a ver como sale Voy a hacer tres o cuatro Ya me pongo a hacer Esto es calentamiento, puro calentamiento Ya me pongo a hacer Hombro, bíceps Tres, uno Hasta abajo Hasta abajo, tres Tercera toma y así no puedo estar toda la mañana Me encanta, me encanta hacer esto A veces me salgo de la rutina Porque disfruto Lo que trato de hacer, lo que hago Entonces este se defendía la tercera toma Vamos a hacer pull, push A ver como sale Porque cuando estoy abajo Ya nada más me pongo a hacer como pinche loco Se me van las cabras y empiezo a hacer cosas Que ni siquiera tienen secuencia Pero me ayuda mucho a mi corazón Porque la verdad es puro Pura resistencia Salve, vale Tercera toma Hasta arriba Abajo Dos Tres Cuatro Cinco Saltamos Nos vamos con la cuarta y última Va a quedar Uno Dos Desde viernes Ocho Desef 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 ¡Suscríbete al canal!